Hoy les voy a describir antes de poder morir A los que quieran oír, que espantosa es una cruda Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, estás saliendo de dragón Se te quema la garganta y por si eso fuera poco, tu vieja te regaña Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres depilón Que te cure ya la panza, te urge ya tu menudito, si no estamos en bonanza Te lo echas todo de alcohol, la quincena no me alcanza Eso dice la viejona hombre Ay diosito, si borracho te ofendí En la cruda pesa les de viento Vengase por la celda mi primo Vengase una celda viejón Ya mis cuates, pero yo sé un consejo Ustedes enójensele a la vieja, fíjense los resultados Fíjense hoy, consejo sano, consejo fuerte Oigan cuates por favor, pónganme mucha atención Cuando lleguen a su casa Píntense un gran moreto Háganse los enojados, échenle culpa a la poli Desde dos o tres gatazos, en medio de las quijadas Que se vean muy maltratadas, pa' que la vieja se apure Se le hablan del corazón, le diga a mi papacito Perdóname ya el portón, al cabo nada me importa Yo le haré lavandería, champearé de noche y día Pero no te vayas mi alma, no dejes a tu viejita Champearé toda la vida, porque me haces muy feliz Eres lo mejor del mundo, para eso de los amores Papacito Aunque sea petate duro, todo me sabe a menos Pero viejo te lo pido, te lo pido por favor Papacito de mi vida, por piedad No soy tu vieja, sigues me borrachando Se lo dije, yo gané Eja, eja, que malo Mucho, muy malo A la madre, hijo de viejo A mi jotito No agarras, no agarras, no agarras